Muy buenos días a todos, soy Mixa y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Randallock, episodio número 25. Y bueno chicos, estamos aquí en Ciudad Cal... no, Calagua, creo que sí que es Ciudad Calagua. Y esto es lo que tenemos que hacer, y aquí tenéis el equipo más o menos, más o menos, reestructurado después de lo de ayer. Entonces, ya está Bar al 36 y los otros dos están al 28, 29, que no es mucho, pero es que no tiene nada para poder levelear. Entonces, si aquí hay uno que tenga fuerza, vale, no tiene Bar, vale, suficiente. Vamos a hacer vuelo con Murkrow a Pueblo Lavacalda. Hay que, ya que tenemos el signo, el signo magma, vale, ahora, mochila y la bici, la bici, la bici, aquí, bici agrobática. Usamos, y ahí, porque hay que subir, ahí estamos. Lo que no sé exactamente... Vale, y ahora... Oh, se diría que estar, esa roca estaba temblando ante el signo magma. Ahí está, vale, bien. Por cierto, creo que es la guarida magma. Vale. Podemos capturar. Voy a quitar la bici, no, no la voy a quitar, la voy a asignar, directamente. La quito ahora. Y vale, primer Pokémon de la ruta Senda Isnea es un... Ilectro. Ilectro. Bueno. Bueno. A ver, está al 33, pero... Vale, me paralizo la electricidad. Otra cual a venena, pedrada. Bueno. Venga, Ilectro, ¿en serio? Chico, quedé muy pesado. Sí, más ahora el otro se está paralizado. Pedrada. ¿En serio, heroína? Venga, tío. Uf. Uy, heroína. No me dé más esos sustos, ¿eh, heroína? Por cierto, lo piso. Ahora vamos a curarnos en... Un pelín. Porque es que... Con heroína paralizado... Bien. Ilectro. Bien. Porque tiene pedrada, tiene... Sí, un mote. Bicolor. Pic. Yo lo veo. Pic. No. Coño. Ahora. Joder. Vamos a ver. Ahora. Joder. Es que le doy y no va. No... La caja de los muertos no, chiquillo. Vale, no voy a curarme, paso. Que sí, hombre, que sí. No, espérate, espérate. Que no he puesto el repelente y vaya a ser que me vuelva a salir nada más. Usamos. Perfecto, ahora sí. Joder. 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 Por aquí. Nuestro líder nos dijo que acabáramos en el monte de cenizos y eso hicimos. Cabando, cabando, nos encontramos con algo absolutamente alucinante. ¿Qué que era? Se lo diré si me gana. Vamos allá. Vamos a ganarte premio, compañero. Que me sacas uno y un nuzle. Bueno. Bueno. Antes de... De luchar... Voy a... Ahí se va a curar. Básicamente. Canto mortal. Vale. Me da igual, va a morir antes de tiempo. Nuzle. Vale, vale. Lo que tú quieras. Aunque un Pokémon con este ataque... Es chungo, ¿eh? Es chungo. Vale. Juego sagrado y... Nuzle muerto, ¿no? En teoría. Ahí está. Primeramente porque es tipo blando también. No sé si esto ya tiene... Si ha ganado ya el tipo siniestro. Lo dudo, pero... No estoy seguro. Por aquí. ¿Qué hay? Vale. Vamos a pelear. Los pies quietos. No esperará que cierre el pico y deje que te pides por tu cara bonita. Bueno. Aquí por mi... Seis. Seis bonitas. Pues... Puedo pasar. Puedo pasar. Un meta. Menos mal que tenemos fuego sagrado. ¿Verdad, Ánfaro? Ánfaro... Le sacamos 10 niveles casi. Ánfaro... Vale. Vale, 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 vale. Vale, chico. Tranquilo. Venga. Vámonos. Ese... Hombre, si me lo puedo saltar. Ahí estamos. Ahí estamos. Por aquí abajo cabía ¿Otra salida? Uy, me ha pillado ¿Qué? No, perdón ¿Qué he hecho yo para merecer ese puesto de guardia? Tengo las orejas ardiendo La verdad es que la tiene un pelín negra, ¿no? Oye, para carnavales, el disfraz está muy bien Swamp No Swamp ¿Qué coño le hago yo a Swamp Espérate, espérate, espérate Que es que este Swamp es Swamp ¿No él? No Voy con Bar Es que Swamp es tipo agua-tierra Lanzallamas ¿En serio tienes lanzallamas? Golpeareo, pero no sé cuánto lo va a quitar Oh, o lo ha quitado Magnitud 7 Ah, osito mío Vale Digo que se me muere el osito Vale, Swamp es muerto, ¿no? Vale, oh Que es Tusto Tusto más grande Es que un Swamp es... Madre mía Eso... Miren más que lo que ha hecho ha sido quemarme Esperamos, un Swamp con lanzallamas es que tiene cojones No lo puedo tartar, tío No me lo puedo tartar Bueno, esto no es un tío Esto es una tía, ¿no? Creo que esto es una mustaza Una mustaza Ahí está Midorina Bueno Bueno Otro fuego sagrado, ¿no? Y en teoría Debe morir ¿Muele? ¿Muele? Muerto Ahí está, bien, bien, bien Bien, heroína Hombre Negro sube al 29 por fin Lo que le voy a quitar El repartir experiencia a negro Y se lo voy a dar A... A Bartolo Objeto Joder Vamos a ver, venga Objeto Lo quitamos Bien Repartir experiencia afuera Bartolo Objeto Lo damos Y le damos Lo estaba Aquí El repartir experiencia Muy bien, Bartolo Dígue sí Porque Bartolo es el que menos ataques tiene Y es el que a lo mejor me cuesta más trabajo subir A lo mejor Pepita Bueno Para venderla está bien De cara a la liga La podemos vender Y nos dar más Más presupuesto Vale, por aquí ¿Qué hay? Por aquí No Me pilló Yo también quiero ver a Groudon Pero no me dejan ni acercarme a la cola Que frustración más grande O no Se me ha escapado de Groudon Ya sé que ahora viene Groudon Vale, estoy contra el equipo Magma Evidentemente Tiene que salir en breve Vale Vibraba Vibraba No sé si tiene ya el tipo tierra ganado O no Creo que sí Porque Trapinch Es tipo tierra Así que creo que sí Lo tenía ya Así que nada Bueno Sin patrón Vale Vibraba Claro que sí Con la veneno Porque me estoy quedando sin fuego sagrado Y evidentemente No muy eficaz Pero lo podía ver Bueno, vale Lo hemos envenenado Vale Puño Venga Vibraba Tío Eso es quitarme puntos de vida Para nada Ya está Muerto Para hacerte el punto Vibraba ¿Ya está? No tiene más Vale que sí Adiós Venga Vamos para arriba El repelente al secreto No importa Tenemos 80.000 repelentes Si es que el lunes Uh Combate doble Combate doble Quítate de ahí Bartolo Porque te matan Seguro Vale Cuau, cuau, cuau Queda poco Muy poco Se va a cumplir nuestro objetivo Todavía no hemos acabado contigo No te voy a dejar pasar Porque sí Vale Pues me deja pasar Por favor Entonces Si me deja porque sí Me deja por favor Vale ¿Cuántos tenéis? Vale Uno cada uno Esnitzel y Blast Y Blast Santa María Madre de Dios Y Tú eras Tipo Cielo Siniestro O nada Por cuatro de efectividad Creo que Ahí está Esnitzel muerto Mira Esnitzel me gusta Pero nunca lo he tenido yo En ningún equipo No sé Pero y nada Digo yo que lo matará ¿No? Vale Hombre Es un brazo Pero tiene diez niveles Menos que yo Va solo super 30 Que no sé a qué nivel Exactamente evoluciona Pero más o menos Está ahí rondando El 30 Al 32 Más o menos Espero que sea el 30 No Es al 32 Me ha pillado ¿En serio? Ha llegado lejos Lo reconozco Eh Sí, que sí Que sí Me ha dado tiempo a leerlo Por eso le he dicho que sí Que sí Porque no me ha dado tiempo a leerlo Le he dado demasiado rápido La A y no Me ha dado tiempo Reconozco 1.000 gol ¿Cuántos Pokémon tiene? Rayo Y en 1.000 gol En teoría tiene que morir Pero vamos Es que tiene Si la vista no me ha fallado Tiene 5 Creo Un Felipe Venga Seguimos Tiene 4 Madre mía Qué tío Más pesado De verdad Y ese tal 30 Bueno Ese tal 30 Igualmente Va a morir Felipe Agua volador Efectividad por 4 Vibrar A ver tú Ese ya No me gusta tanto Vamos con Javi Y que Este lo cargue No puedo hacerle Onda Volki Evidentemente Pero Pero por lo menos Yo qué sé Eh Trago aliento Venga Vámonos con trago aliento Vale Éficaz Bien 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 La Arbitar Seguimos Con Con Javi Es muy eficaz Vale La Arbitar Creo que tiene El tipo siniestro Pero no lo estoy muy seguro Eh No No queda hablar mucho Vaya a ser que no lo tenga Pero creo que lo tiene Cuidadito que aquí hay algo Máximo revivir ¿En serio? Uh Groudon Compañero Groudon Nada Ha logrado despertarte Y liberarte De tu prisión De magma Lo que buscabas Era esta esfera azul La que sí Pues así la tienes Que su brillo te despierte Muéstrame tu gran poder En toda su plenitud Ahí estás Groudon Que en verdad No entiendo por qué La esfera azul Revive al Pokémon Que es de fuego Y la esfera roja Revive al Pokémon Que es de agua No lo entiendo Debería A ver Pienso que debería ser Una para cada La que le corresponde Groudon A las narices Donde no te llamaban Ya estás Seguro que todo Es culpa tuya Ahí estás Peleamos contra Magno Que nos tiene ganas Nos tiene ganas Señores Un Stanley Nivel 37 Dios Vale Voy a gastar El último Fuego sagrado Que tiene Bueno que tengo Me han dicho Y si lo matamos Por de lujo Que no lo matamos Ya me lo imaginaba yo No lo imaginaba Pero no se cura Si se cura Super poción Bueno Vale Heroína Rayo Déjalo a lo más mínimo 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 Ahí está Se resiste la quemadura Y fuera Bien heroína Bien Así me gusta Bartolo Uy Banet Seguimos Porque Banet Banet De un rayo Bueno Puede ponerme Resistencia La verdad Pero Desarrollo Un ataque Especial Vale Super poción No le va a restaurar La vida entera Porque ya Nivel 38 Ya Con 50 Para restaurar 50 PS No lo restaura Toda la vida Entera Entonces Bartolo Super 31 Bien Bartolo Bien Y Matki Vale Matki Vale Ante un Swampert Ahora un Matki Me podría salir a mi uno ¿Sabes? Me podría salir a mi Salir un Matki Un Swampert Pero no Lo tienen los demás Menos yo Yo Pokémon de tipo agua que tengo Pokémon de tipo agua que muere Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Debe haber algún motivo Por el que Groudon se ha ido Esto es lo que está intentando decirme ¿Verdad? Ya Claro ¿Crees que no había dado cuenta? Como Groudon se ha ido Ya no necesitamos a este estúpido volcán Me voy en busca de Groudon Así que hasta nunca Vale ¿Por aquí se puede salir? Cuerda huida Vale La cuerda huida ya se va para lo que es O a lo mejor no Lo voy a empotar ahí por aquí Vale Si se puede salir por aquí No he cogido la Pokéboleta Pero básicamente es que me la pela Entre mucho y bastante Esta es Buena zona para entrenar Las cosas como son Yo no estoy ya de pa' pelear contra nadie Digo a ver si me van a coger pa' pelear Y me van a caer aquí Vale Simplemente ha dejado este efecto No me importa la verdad Vale Hoy hemos hecho el tema del Team Magma Vale Que Coño que es que se alarga la cueva Que es más larga que un 10 sin pan Y el lunes Haremos Haremos el Team Aqua Que ya nos lleva A la octava medalla A la séptima medalla Perdón Séptima Séptima Para aquí Lo movemos A la caja de los vivos Y vamos a ver Los datos que tiene Velocidad 104 Bueno No está mal Planta feroz Hoja aguda Tragar Y pedrada Ataque especial 53 Bueno ¿Por qué no? Para tenerlo aquí Como De reserva ¿Por qué no? He curado, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí he curado Vale Una vez hecho esto Nos vamos Cogemos a Murcrow Evidentemente Murcrow Aquí está Compañero Y nos vamos a Ciudad A Ciudad Calagua Iremos mañana Petalia No Villarraíz No Pueblo Tulisa Que estuvimos ayer Si recordáis Intentando Capturar Y no Capturamos Ni en la ruta 106 Ni en la ruta 106 Ni en la otra De al lado Que es la 107 Evidentemente Caña buena Asignamos Vale Le lanzamos La cañita A ver Que sale No pica Ya empezamos Con el No pica Ahí coño Venga por Dios Un Pokémon Ha picado El anzuelo Bien Primer Pokémon De la ruta Que no sea un Latios Como ayer Por favor Es Un Cacnea Bueno Bueno Un Cacnea Un Cacnea Le meto una ultra bola Así Por probar Hombre Si lo capturamos De lujo A la primera Uno Dos No Es un Cacnea Pero Llanto falso Que mierda De ataque Esa Cacnea Con la veneno No lo mates No lo mates Heroína Heroína Me cago En tu estampa Vale Una ruta Menos La que podemos Capturar Voy a poner A Bartolo Venga Vamos Bartolo Cariño Mío Ha picado Algo Bien Un Pokémon Salvas Ha picado Venga Primer Pokémon De la Ruta 207 Es un Latio Ya empezamos Con el Latio Ya empezamos Con el Latio No te quiero Latio No me ves No puedo ir Ahora sí Que no me dejas Capar Ahora sí Que no me dejas Capar Vale Si nada más Que tienes La araña Vamos bien Latio Sin pato Eso que mierda ¿Eh? El Latio Silbato 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 otra vez Qué pesadilla Bola sombra Le podría haber hecho El crítico Bartolo Vamos Bartolo Corazón Ahí está Vale ¿Me va de experiencia Suficiente? Hombre Experiencia Da desde luego Venga Vamos A ver Se ha escapado Dios mío Por tener pulsado El espacio O la velocidad Venga Vamos Venga Vale Que no sea Latio Por favor Primer Pokémon De la ruta Otro Latio Vete a tomar Por culo Ya Latio Vete A tomar Por culo Para vos Vos No capturo más aquí No capturo más aquí En esa ruta No lo intento más Es que me estoy dejando Aquí la vida No puedo No puedo No puedo Viento plata Encima tienes Viento plata Que si Latio Que no me importa Que te subas La velocidad Solo que quieras Subirte Síntesis En serio En serio Latio Bueno Pues reviéntalo Con bola sombra ya Ahí está Muerto Se acabó Vale Bueno Vale chicos Lo dejamos por aquí Vale Mañana empezaremos El capítulo En Ciudad Calagua Y nada Ay Que lástima Esta ruta No puede capturar Pero bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si os ha gustado Dale a like Comentad lo que queráis Suscribíos al canal Si no lo sabáis Y nada Nos vemos Mañana Con más cositas Mañana o el domingo No sé exactamente Que día Pero nos veremos Con más cositas Vale Venga chicos Un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!